El intenso trabajo en el Parque Francisco y Madero sigue para los lanzadores, quienes poco a poco se van viendo en mucho mejor ritmo. Aunque si hay una noticia que destacar en el entrenamiento de este miércoles fue la incorporación de John del Campo, quien tan pronto se sumó los entrenamientos, platicó con nosotros sobre su llegada. Como bien dices, la gente me ha aceptado muy bien y eso no tiene precio, la verdad, siempre estoy al pendiente de ellos y ellos de mi los agradezco mucho. Es un grupo de peloteros que siempre tiene una calidad impresionante, todos son muy profesionales y el ambiente es muy bueno. Ganas de ganar y con el favor de ellos quedar campeones, que es a lo que uno viene a aportar lo más que se pueda para ganar el juego. Nunca hay que dejar de luchar, que eso siempre me ha mantenido a mí en este negocio, al fin de cuentas es un negocio, porque pues al fin de cuentas las cosas de no jugar, terminé jugando y gracias a Dios quedamos campeones, que es el objetivo y es algo bien bonito, que la verdad también me deja a mí que me sienta bonito ser campeón. Nunca había tenido la dicha de ser campeón y me sienta bonito y por qué no seguirlo, seguir sintiendo eso es mi meta. Con esta incorporación solamente se espera Justin Green para completar la plantilla, esto será una vez que se haga la gira por Aguascalientes en pretemporada. Pinta tu pasión.